Para esos presidentes que tanto han estudiado Pero parece que son unos brutos Que se dejen de gastar millones en misiles Y que le den de comer a los niños del mundo Para aquella gente que vive allá tan lejos Comerían varios días si fabricaran una bomba menos No ves que están matando a su propia raza No es el blanco, no es el negro La raza es una sola y es la raza humana Para que reaccionen los líderes Que dejen que el mundo siga siendo enorme Y que no a causa de las guerras Triunfa el rencor en nuestros corazones Para que reaccionen los líderes Que dejen que el mundo siga siendo enorme Y que no a causa de las guerras Triunfa el rencor en nuestros corazones Para que reaccionen los líderes Que dejen que el mundo siga siendo enorme